Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruman García, el minarquío monárquico. ¿El F-120 es el destructor español? En las jornadas en torno a operativo 2035 se debatieron los retos a los que se enfrenta la Armada Española en los próximos años y la forma de poder afrontarlo. Los desafíos a los que tiene que hacer frente la Armada de nuestro país son los siguientes. La proliferación de submarinos, nuevos misiles antibuque con mayor velocidad y maniobrabilidad, el uso de vehículos no tripulados y enjambres de drones contra los navíos españoles, ataques cibernéticos que neutralicen sistemas de gestión y capacidades críticas, aeronaves con capacidades antibuque mejoradas que ponen en peligro los sistemas navales, misiles hipersónicos como el circón ruso y por último sistemas de reconocimiento avanzado que permiten el seguimiento del personal de los navíos y de vehículos de importancia táctica o estratégica para la Armada Española. Entonces, ¿cómo afrontar estas amenazas? Una de las soluciones propuestas es la creación del submarino S-90, que ya comentamos profusamente en otro vídeo. La otra solución es el desarrollo del F-120, el Destructor Español, que sustituirá a las fragatas F-100 de la clase Álvaro de Bazán, en un periodo de tiempo relativamente corto, según afirma la Armada. Este navío tendría unas capacidades técnicas y operativas que le permitirían lidiar con las amenazas anteriormente comentadas y que explicaremos a continuación. Antes de pasar al análisis del F-120, en esta conferencia, la de Entorno Operativo 2035, se habló de fragatas F-120. Sin embargo, desde el canal consideramos que el F-120 es un Destructor Español y no una fragata, debido a su armamento y su función de escolta principal en un grupo de batalla de portaaviones. Pasemos ahora a detallar la tecnología y sistema de armamento que albergaría el Destructor Español F-120. En primer lugar, su sistema de propulsión será completamente eléctrico. ¿Y por qué? En primer lugar, para reducir su firma sónica, ya que los motores eléctricos son extremadamente silenciosos, mejorando su indetectabilidad, que es una cuestión muy importante en los conflictos actuales, pudiendo sorprender con mayor facilidad al enemigo. La segunda ventaja es que permite una mayor libertad de diseño. Además, la energía puede ser suministrada por un número indeterminado de generadores, lo que permite una alta redundancia. También, el medio ambiente se beneficia de un menor consumo de combustible y de unos niveles más bajos de emisión de gases de escape, siendo una tecnología verde, y esto es muy importante, de cara a la galería y a parte de la sostenibilidad del buque. Esto a nivel político y a nivel también de la población es un factor muy importante. Y por último, sirve de fuente de alimentación para las armas de energía dirigida que portará el F-120. El segundo punto a reseñar es que el destructor español portaría un láser de alta potencia que serviría como arma de energía dirigida, que hemos comentado antes, para la interceptación de misiles antibuque enemigos, y también otras amenazas como drones, una de las amenazas que se debe enfrentar el F-120. En España, el proyecto sigilar, que ya comentamos en otro vídeo, prevé desarrollar un láser para las F-110, capaz de realizar este propósito, y que mejoraría notablemente las capacidades defensivas del navío, y que si llega a buen punto, este proyecto se aplicaría al F-120. En tercer lugar, el F-120 dispondría de misiles multipropósitos, con capacidad de impactar objetivos en tierra, mar y aire, con el fin de proyectar el poder de la Armada Española en el interior del territorio enemigo. Aunque en España no disponemos de misiles nacionales de fabricación propia, CENER ha creado una sociedad para la creación de un misil español, que podría llevar el F-120. Ahora mismo, debido a nuestras relaciones con Estados Unidos, los misiles más viables son el Scalp naval francés, o el desarrollo de un misil Taurus naval con Alemania. También podría utilizarse el misil español si da tiempo suficiente, para poder implementarlo en el F-120, que probablemente si dé tiempo, y sería lo mejor, tener una tecnología nacional propia, para los misiles multipropósitos del F-120. Además, el F-120 haría uso de sistemas de computación y encriptación cuántica, como medida de ciberseguridad ante ataques informáticos. El cifrado cuántico es un sistema de criptografía que aprovecha varias de las propiedades de la mecánica cuántica para transmitir mensajes de forma segura, y así el destructor español evitaría con facilidad esta importante amenaza. También usaría tecnología de comunicaciones 5G, que permite gestionar una mayor cantidad de datos a mayor velocidad, y entre más dispositivos, permitiendo la sinergia del F-120 con el resto de buques de la armada, aeronaves, etc., además de incrementar su capacidad de detección y selección de objetivos. El F-120, además, estaría dotado de tecnología furtiva, mediante pinturas absorbentes de radar de última generación, compuestas de fibras de alta conductividad, que combinan interferencia destructiva con una gran pérdida electromagnética, como las desarrolladas por la empresa española Micromac. Y eso también es muy importante. El sigilo en los campos de batalla actuales es fundamental para la victoria sobre enemigo. Y el F-120 potenciará mucho este factor, junto también con el tema de las comunicaciones y la sinergia con otros buques. Además, los destructores F-120 estarían equipados con sistemas antidrones no cinéticos, ideales para evitar ataques de saturación por enjambres de drones, que actúan contra estos vehículos no tripulados mediante interferencia electromagnética, ciberataques a drones y la técnica de spoofing. Esto es muy importante, porque los drones desde el conflicto de Nagorno-Karabakh, cada vez han cobrado mayor importancia. Y sobre todo, si el F-120 está por el litoral, es muy probable que se vea atacado por una amenaza de este estilo, sobre todo en los campos de batalla donde está el F-120, como por ejemplo, con Tamarruecos, que también tiene pensado potenciar mucho este tipo de tecnología. Por tanto, los sistemas antidrones son fundamentales, combinados también con sistemas defensivos de energía dirigida con láser, que comentamos antiguamente y que llevará posiblemente el F-120. También contaría con radares SS de última generación, de tipo AESA-BD, para incrementar la selección, detección de blancos y guiado de los misiles multipropósito que portaría el F-120. También el F-120 estaría dotado de sistemas de armas autónomos, que funcionarían con inteligencia artificial, como armas sentinelas y sistemas de protección activa con funciones autónomas. El problema es bastante evidente. Tenemos tecnología para aplicar el F-120. La cuestión es que el marco jurídico para el tema de armas de inteligencia artificial es muy restrictivo, sobre todo para armas sentinelas. Para los sistemas de protección no, pero para armas ofensivas, por lo menos en España, las leyes impiden mucho su desarrollo. A lo mejor en el futuro esto cambia y por tanto el F-120 estrelló todo de mayores armas ofensivas por inteligencia artificial. Y por último, dispondrían de la tecnología de gemelo digital, que poseerá la F-110, pero a un nivel más avanzado. El que los mandos dispongan de una réplica virtual que simule de forma exacta el comportamiento y las características del buque, permite un mayor control, precisión y sinergia en las operaciones, aparte de poder experimentar maniobras y todo tipo de tácticas, sin correr el riesgo de que el F-120 sufra daños o sea destruido, añadiendo una dimensión estratégica superior para la Armada Española. El destructor español F-120 se encuentra en fase conceptual, pero la Armada, al igual que con el S-90, muestra su confianza en tener en un periodo de tiempo moderado al F-120 para sustituir a las F-100 y proteger los espacios marítimos españoles de amenazas por parte de terceros países. Para ello se necesita una tecnología puntera y un desarrollo disruptivo que garantice la superioridad sobre nuestros enemigos. ¿Qué piensas del destructor español F-120? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta de la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores. Antes de probarse... ...